Hola Ángel, me invita a la inauguración de la tienda, güey, de Santa Fe, y este, bueno, me invitó el Mr. Locote, otro guato que le ayuda, pero el tren me llega y me pone una camisa del tren, es de los que él vende y todo, entonces, pues ya llega Santa Fe y se sube a tocar y todo, y pues ahí igual me tomé como unas, como unas 200 fotos, güey, de la, mucha banda, que ubicaba las rolas conmigo, con tornillos, de que la nena quiere bailar acá, y se las cantaban, y yo ahí bailando con la raza y acá, y con mi paño, entonces, pues el Santa Fe dice, ¿quién se quiere subir a tocar el acordeón o qué onda? Y este, la raza, güey, te lo juro, que decía, no, un puñito de raza que gritó, chica, no, se va el chicano acá, y el ángel se me quedó viendo acá y dice, ah, pues, dice, ah, este güey, entonces, se me queda viendo, pero...